Música Dos de las cuatro sesiones de jueces se suman a la huelga del próximo 18 de febrero. La Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente rompen de esta forma el bloque de las que optaron por dar un plazo de seis meses al gobierno. Adelantó en el paro porque a su juicio el ministro de Justicia solo ofreció humo en la reunión del pasado lunes. Bermejo prometió un fondo de 20 millones de euros para modernizar la justicia. El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, en la clausura de la Convención Económica organizada por su partido en Alicante, ha agradecido el apoyo de los compañeros y dirigentes. Según él es algo que le anima y reconforta y le da gasolina para seguir funcionando durante mucho tiempo. Para Rajoy, la receta para que mejore la coyuntura económica pasa por una urgente reforma laboral y una bajada de impuestos. Culpa al gobierno de no hacerlo y también de la crisis de confianza que está agravando la situación. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recibido al primer ministro chino, Wen Jiabao, en Moncloa. Ambos presiden la firma de una docena de acuerdos comerciales. Unas 600 empresas españolas están presentes en el gigante asiático. En una reunión con empresarios, Zapatero destacó el papel de China para la recuperación del crecimiento económico mundial.